La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y al final daremos noticias y abriremos el debate a través de un chat en vivo Responderemos dudas, preguntas, recibiremos de vez en cuando injurias Y muchas veces, la enorme mayoría de las veces, saludos desde todas partes Les vamos a pedir que nos digan desde dónde reportan y cómo vamos El programa de hoy reúne materiales, yo diría, interesantes Tendremos a Juan Bonet, actor y promotor cultural Leyéndonos un poema Tendremos una entrevista larga con Bruno Arpaia Que acaba de ganar un importante premio en Italia Y que, cuya novela está Acabamos de terminar la traducción de su novela Una novela que tiene que ver Con la manera como percibe la relación entre la literatura y la ciencia Y al mismo tiempo, sobre la vecindad de una nube negra De catástrofes que está produciendo nuestras desarticuladas neoliberales sociedades Daremos cuenta del minuto de silencio que se produjo en librerías del fondo y de Ducal En las bodegas, en la librería virtual En solidaridad con los caídos hasta ahora de la epidemia Y en absoluta solidaridad con la comunidad mexicana De doctores, enfermeras, trabajadores de hospitales, etcétera, etcétera Eduardo Monteverde volverá con nosotros Con una intervención más Sobre epidemias y literatura En este caso va a entrar a hablar sobre la sífilis Tendremos una conversación con Armando Bartra Sobre su más reciente proyecto Que es ni más ni menos que una biografía de Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto Para nosotros uno de los personajes claves De la post-revolución mexicana De los primeros años de la revolución mexicana Y uno de los nuestros Vamos a hablar unos minutos del encuentro con las salas de lectura de Guerrero Que ya se realizó De las ferias del libro de Panamá y de Perú Y de un nuevo Vientos del Pueblo Del novelista guatemalteco Eduardo Jalfón Además cerraremos poniendo en descarga gratuita esta semana La antología de poesía mexicana de Ernesto Cardenal Por lo cual tendremos una intervención de Andrés y de Rocío Hablando sobre esto En lo dicho Al final Puerta abierta Y entramos a la conversación y a la discusión y al debate Quisiera insistir en que tenemos ya 46 librerías abiertas En la modalidad de librerías demostrador O sea Si usted se acerca a las librerías del Fondo de Cultura Y veremos un cartel Donde dice Donde están situadas estas librerías A lo largo y ancho de todo el país Ustedes pueden pedir libros Ver las vitrinas Y ver las novedades que están produciéndose Y manteniendo la sana distancia Y sin todavía poder abrir En su totalidad el recinto de la librería Si comprar y recibir También están en marcha Programas de apartado Donde puedes llamar por teléfono a la librería y apartar libros O entregas a domicilio gratuitas Que en estos momentos están funcionando En la librería A través de la librería virtual Del Fondo de Cultura De la Ciudad de México Y de Ducal Y de Monterrey Y de Guadalajara Y tengo entendido que también la librería Es nuestra librería en León, Guadalajara Resistir es vencer Y proseguimos Un hombre muere en mí Siempre que un hombre muere En cualquier lugar Asesinado por el miedo Y la prisa de otros hombres Un hombre como yo Durante meses en las entrañas De una madre oculto Nacido como yo Entre esperanzas Y entre lágrimas Y como yo Feliz de haber sufrido Triste de haber gozado Hecho de sangre y sal Y tiempo y sueño Un hombre que anheló Ser más que un hombre Y que de pronto Un día comprendió el valor Que tendría la existencia Si todos cuantos viven Fuesen En realidad Hombres eniestos Capaces de legar Sin amargura Lo que todos dejamos A los próximos hombres El amor Las mujeres Los crepúsculos La luna El mar El sol Las cementeras El frío de la piña Rebanada sobre el plato De laca de un otoño El alba de unos ojos El litoral de una sonrisa Y en todo lo que viene Y lo que pasa El ansia de encontrar La dimensión De una verdad completa Un hombre muere en mí Siempre que en Asia O en la margen De un río de África O de América O en el jardín De una ciudad de Europa Una bala de un hombre Mata a un hombre Y su muerte deshace Todo lo que pensé Haber levantado en mí Sobre sillares permanentes La confianza de mis héroes Mi afición a callar Bajo los pinos El orgullo que tuve De ser hombre Al oír En Platón Morir a Sócrates Y hasta el sabor del agua Y hasta el claro júbilo De saber Que dos y dos son cuatro Porque de nuevo Todo es puesto en duda Todo se interroga de nuevo Y deja mil preguntas Sin respuesta En la hora en que El hombre penetra A mano armada En la vida indefensa De otros hombres Súbitamente arteras Las raíces del ser Nos estrangulan Y nada está seguro De sí mismo Ni en la semilla El germen Ni en la aurora La alondra Ni en la roca El diamante Ni en la compacta Oscuridad La estrella Cuando hay hombres Que amasan El pan de su victoria Con el polvo sangriento De otros hombres Civilización De Jaime Torres Baudet Lectoras y lectores Queremos compartirles Una de nuestras próximas Novedades De la colección popular La energía del vacío De Bruno Arpalla Esta historia Cuenta la historia De Pietro Leone Que se ve obligado A huir con su hijo Nico Porque siente Que están en peligro Su esposa Está desaparecida Emilia Viñas Ella es la Ella trabaja En un laboratorio Que tiene que ver Con partículas nucleares Y que además Está en un Importante proyecto Y experimento Que puede Revolucionar La física cuántica Y que tiene que ver Con el gran colisionador De Hadroni Por otro lado Tenemos a una periodista Española Nuria Que está haciendo Un reportaje Sobre estos experimentos Y Enmarcando esto Hay unos terroristas Que están en contra De que se hagan Experimentos Y de que Los Digamos Los científicos Jueguen a ser Dios Entonces Bueno Es una trama Donde se mezcla Lo literario Con lo científico Y que además Pues tiene Todo el misterio Aventura Y que realmente Va a enganchar Al lector Desde que Empiece a leer Entonces estamos Muy contentos De recibir ya La traducción Esta obra Fue escrita en italiano Bruno Arpaya Nació en Nápoles Bueno Estudió ciencia política Tiene Es especialista En historia de América Pero sobre todo Es escritor Traductor Y pues Tiene Es autor De muchas obras Y recientemente Ganó el premio Cuaderno Iberoamericano En el 2018 Y nos da muchísimo gusto Tener por aquí A Bruno Arpaya Con Paco Taibo Y conmigo Y bueno Y ya Paco Le preguntará cosas Pero a mí me gustaría Preguntarle ¿Qué pasa Cuando la ciencia Se mete con Cosas como la religión? La ciencia Se mete en todo Y cuando se mete En la religión Es un choque Fuerte Bastante fuerte Como siempre Cuando la ciencia Choca Con los fundamentalismos ¿No? Los fundamentalismos Son Las ideologías Que tienen Todas las respuestas Del mundo ¿Sí? Pero la ciencia Como el arte Es algo que Hace que tú Te preguntas Cosas sobre el mundo Para averiguar algo Y hacer preguntas Más profundas Y eso Evidentemente Desmorona Los que tienen Certezas ¿No? Y son todos Los tipos De fundamentalismos Los religiosos Pero los políticos Pero también Hay fundamentalismos Científicos Hay un término Que es Los cientismos O sea Los que creen Que lo que dice La ciencia Es la verdad Absoluta Pero en realidad La ciencia No es eso La ciencia Es como dije Simplemente Una aventura Del conocimiento Humano Donde la verdad Con minúscula Es algo Que se Alcanza Por el consentimiento De los expertos No del primer Tío Que pasa por la calle Y eso Evidentemente A veces Choca Con la religión Aun cuando La religión No es Un fundamentalismo Porque A veces La religión Impide Que se Que se Averigüen Las cosas Por Respectar Sus dogmas En estos momentos Bruno Me viene Una y otra Vez A la cabeza Una de tus novelas Porque De alguna manera Habías estado Bordeando El problema Del holocausto Se nos viene Este El horror Está cerca Aunque Tus Tus reflexiones Literarias Iban Por una trama De descomposición Ecológica Si Este Eras como Híjole Como el que Estabas diciendo De El mundo Que conocemos Corre riesgos De cambios Virulentamente Negativos Este Y Y frente a ello Tenemos que Repensarnos A Una y otra vez Vuelvo sobre Tus personajes Vagando Desde Italia Hacia el norte Tratando de huir Del desastre Absoluto De una De una Sociedad En la que Se cae todo ¿No? El clima Va produciendo Sucesivas Olas De Caos Destrucción Ruptura De De la Relación Entre El calor El frío El agua Y la Y la Estructura De las Ciudades Y Y además Era una novela Que tenía Una doble Virtud Era Como italianos Estabas atreviendo Tener una exploración Que los italianos Les surgía Tener Que era La de La Migración De repente Lograba Lograba Con la Novela Que la Gente Se afectara En términos De decir Bueno Esos Migrantes Somos Nosotros Cuando De repente Convertías A la Población Italiana En una Población Hiper Migrante Que huía Hacia el Norte ¿No? Fíjate Que es Curioso Conforme Vás Nos Introducimos En la Pandemia Y sobre Todo Sobre Todo En la Falta De Certezas Que la Pandemia Está Arrojando Sobre Cómo Será El Futuro Vuelvo Una y Otra Vez A tu Novela Van Tres O cuatro Noches A lo largo De estos Par De Meses Donde Leo En la Noche En sueños A Bruno Arpaia ¿Qué puedo decirte? La novela A la que Te refieres Que salgo Ahí afuera Es Una Novela Donde Se Hablaba De Cambio Climático Que Del Paisaje Desertizado Sin Acuas Sin Recursos Y Además Con Cambios Sociales Muy Fuertes Porque El Cambio Climático Lleva De La Mano El Desplome De Las Instituciones De La Vida Organizada Como La Conocemos Y Ese Cambio Climático Tiene Evidentemente Que Ver O La Manera En Que Nosotros Nuestra Especie Está Viviendo En Esta Tierra Tiene Que Ver Con La Pandemia Con El Hecho De Que Hemos Invadido Espacios Naturales Estamos Siempre Más Cercas A Los Animales Y En Donde Se Puede Verificar El Spillover O sea El Brinco De Los Animales Al Hombre Son Cosas Muy Vinculadas Y Tienen Que Ver Con Nuestra Relación Con Que Yo Veo También Es Que Esta Pandemia Pone En Segundo Lugar El Problema Del Cambio Climático Que También Nos Afecta Todas Mis Especulaciones Sobre Esos Migrantes Y Sobre El El Mundo Desde Acá A Unos 30 40 50 50 años Son Especulaciones Que Yo Saqué Simplemente De Las Previsiones De Los Científicos Y Lo Decías Muy Bien Nadie Ahora En Este Momento Tiene Certezas Sobre Cómo Será El Mundo Yo Espero Que No Sea El Paisaje Que Yo Dibujé En Esa No No Porque Sería Realmente Espantoso Pero Bueno Nos Estamos Encaminando Hacia Eso Y Si De Algo Sirve Esta Pandemia Es Para Que Entendamos Que No No Sabemos Casi Nada Y Estamos Haciendo Cosas Que Que Pueden Desmoronar Por Completo Nuestra Civilización O sea No Es El Planeta Simplemente El Planeta Que Está En Peligro Porque El Planeta Sobrevivirá Tiene Cuatro Billones Y Medio De Años La Tierra Y Millones De Especies Se Extinguieron O sea Y Nosotros También Podemos Tranquilamente Extinguirnos Sin que La Tierra Diga Ni Va Ella Sobrevivirá El Problema Es La Sobrevivencia De Nuestra Especie Nos Estamos Encaminando Lamentablemente Hacia Nuestra Autodestrucción Yo Creo Que Eres Un Escritor De Gama Abierta En El Sentido En Que Te ha Interesado Los Resortes De La Novela Policiaca Por ejemplo Y Los Tienes En Una De Tus Novelas En Dos De Tus Novelas En Tres De Tus Novelas Como Centrales Como Periféricos Pero Ahí están Has Estado Preocupado En Los Últimos Años Por Por Volver La Ciencia No Ese Temible Enemigo Desconocido Sino Has Estado Haciendo Trabajo Divulgador ¿No? Sobre Todo Un Poco Para Quitarle El Miedo Al Lector Normal A La Supuesta Aridez Del Espacio Científico Pero Al Final Si Repaso Tu Obra Lo que Encuentro Es Que Estás Exorcizando El Mal Compadre Esa 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 No No sé Si Lo Estoy Exorcizando Lo Que Yo Estoy Intentando Es Mirar El Mal A Los Ojos Que Es Lo Que Tienen Que Hacer Los Buenos No No Pueden Taparse Los Ojos Ante El Mal Si Lo Vemos Tenemos Que Decir La Literatura Sirve Para Eso También Para Dibujar Escenarios Que Nosotros No Vemos Eso Del Cambio Climático Es Algo Que Ya Está Pasando Y No Lo Vemos O No Queremos Verlo Y Además La Novela Yo Creo Que Como Decía Saramago Es Un Gran Mar Sonoro Convulso Donde Llegan Todos Los Afluentes Torrenciales De La Poesía Del Ensayo Del Periodismo De La Historia De La Ciencia De La Filosofía En la Novela Nació Mestiza Con El Quijote Y Mis Novelas Son Un Poco Eso Hay De Todo Voy Profundizando Este Mestizaje Para Que La Novela Recupere Un General En Contra De Las Certitumbres Que Nos Dan La Especialización Lo Particular La Novela Es Este Mar Grande Donde Confluye De Todo Y Es Por Eso Que Escribí También Esa La Energía Del Vacío Para Porque La Ciencia Para Mí Es Algo Apasionante Llena De Misterios Es Una Aventura Del Conocimiento Como Dije Es Algo Que Nos Da A Los Científicos Agujonazos De Adrenalina Increíbles Y Nosotros Pensamos A Los Científicos Con Hombrecitos Grises Ahí Con Sus Ojos En El Microscopio En Anodinos Pero No Yo Los Vi Estaban Cuando Fui Al CERN En Geneva Y Ahí Esta Gente Que Estaba Trabajando Con Una Pasión Una Intensidad Una Fuerza Y Para Descubrir Simplemente Para Saber Para Conocer Porque No Sabemos Nada En Realidad Nosotros Los Novelistas Decimos Siempre Quiero Hablar De La Realidad Pero ¿Qué Es La Realidad Es Algo Que Es Mucho Más Profunda Y Compleja De Lo Que Nosotros Pensamos Conocemos Más O Menos Y Muy Mal El 4% De La Materia De Que Está Hecha El Universo El 96% Es Materia Obscura Y Energía Oscura Y No Sabemos Ni Tenemos Ni La Idea De Lo Que Es O Cuando Hablamos De Realidad De Que Estamos Hablando Y Eso Creo Que Todos Los Novelistas Tendrían Que Saber Claro Y Justamente En La Energía Del Vacío Creo Que Confluyen Toda Tu Pasión De La Ciencia Con La Literatura La Trama Policiaca La Mujer Científica A mí Me Me Gusta Mucho Ese Personaje Porque Ella Lidera Un Gran Proyecto Y Como Decías Mirar A Los Ojos Al Mal Que Creo Que Todos Estos Elementos Los Van A Encontrar Los Lectores En Esta Novela Que Esperamos Que Esté Lista Para Finales De Este 2020 Si Todas Las Condiciones Nos Lo Permiten Para mí Una Librería Es Un Oasis Donde Siempre Encuentras Algo Especial En Los Diferentes Momentos De Tu Vida Y Trabajar En Una Es Simplemente Genial Porque Compartes Algo Que Amas Leer Pero También Aprender La Retroalimentación Con El Cliente Siempre Te Enriquece Diario Descubres Algo Nuevo Un Autor Un Título O Una Novedad Para Compartir Una Librería Es Un Remanso Dentro De La Cotidianidad Nuestras Compañeras Y Compañeros Libreros Que Se Encuentran Trabajando En Estos Momentos Dando Como Saben Servicio Demostrador A Todos Nuestros Queridos Lectores Realizan Este Sentido Homenaje A Las Víctimas De La COVID 19 Pero También Un Sincero Reconocimiento A Todo El Personal Médico Que Día Con Día Lucha Por Salvar Vidas Aquí Les Dejo Esta Cápsula Daremos Un Minuto De Silencio A Las Víctimas De La Pandemia Y Posteriormente Un Minuto De Aplausos En Honor Al Servicio Médico Por Su Desempeño Aplausos Gracias. 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 Un castigo divino por la lujuria y las civias renacentistas al que no escaparon ni los reyes ni las reinas con su corte de confesores. Purgatorio del Pubis fue otro de los alias de este mal prostibulario. Es una gran bellaca y una pestilencia no vista jamás, muy brava y así ha comenzado por el más bellaco lugar que tenemos, rezaba un cura que la padecía. A la lesión inicial se le llamó cancro, que aparecía en lugares bellacos de hombres y mujeres. En la fase siguiente o secundaria, la piel era la evidencia que a la vista repugnaba. Y al final, la locura, con el mal anclado en los huesos, los nervios y el cerebro. Girolamo Fracastor, médico y astrónomo, fue el primer sabio en establecer el contagio a través de unas partículas invisibles a las que llamó seminaria contagiosa. Una herencia del átomo de Demócrito y del terror al vacío en la naturaleza de Lucrecio. Cien años más tarde, aparecieron los microbios y el microscopio le dio la razón. Y el nombre sífilopastor en el mal para siempre se quedó. Sin embargo, había atisbos de que el mal llegó a Europa al retorno del segundo viaje de Colón. La marinería, contagiada por las Indias, la habría regado a partir de Cataluña y de Andalucía. Fernández de Oviedo señala con iranía a este morbo venéreo. Es un regalo de América a la Europa sana y culta. Maldito sea el día en que Colón descubrió la América, pues de entonces, esta pestilencia anda con nosotros. Estigma de raza, pulpas de los enemigos, amiga de la promiscuidad y socia de los divertinos, el origen de la sífilis tardará a un siglo sin conocerse. Y será a partir del trepanema pallidum, el microbio que la causa, la semilla invisible de Fracastoro, el médico y el poeta. En la luna hay un cláter con su nombre, el Fracastorius, al sur del mar del Néctar. Y cuando el sol asombra el cráter, en la tierra se ilumina el espectro de sífilo que sigue su ronda por el planeta. Estamos con Paco Ignacio Taibo, claro, y con Armando Bartra. Y vamos a hablar de un libro que vamos a publicar en el Fondo de Cultura Económica y que seguramente estará en los primeros meses del año que entra. Un libro que es muy importante. Es sobre Felipe Carrillo Puerto. Ese personaje un poco olvidado, injustamente olvidado, porque es un gran personaje. ¿Por qué hice este libro y este esfuerzo? Porque Paco Taibo es muy enérgico en sus decisiones y me convenció de que tenía que escribir esa fotografía como hubiera lugar y que tenía que escribirla pronto. Eso no hubiera sido suficiente. Lo que pasa es que yo había trabajado un poquito sobre la revolución mexicana en Yucatán y había trabajado, por lo tanto, el contexto de Felipe Carrillo Puerto, el Partido Socialista del Sureste, las Ligas de Resistencia, el gobierno de los socialistas y de Carrillo Puerto en Yucatán. Y no me costaba trabajo abordar el personaje, pero abordarlo como una biografía, como una biografía narrativa. Esto no fue una decisión propia. Yo no soy un biógrafo, no hubiera sido biógrafo, no hubiera sido porque Paco insistió en ello, porque me hizo, como dice Paco, manita de puerco. Lo que pasa es que Carrillo es mucho personaje, mucho. Y además estaba cruzado por unos paralelos que cuando empezamos a tratar de hacer de la historia de México un tema de debate social, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que ha sido un continuo desde que llegamos al Fondo de Cultura, conferencias, debates, presentaciones, rescate de personajes, rescate de temas, rescate de libros, pues Carrillo brillaba con una luz muy particular. Tenía además unos paralelos muy fuertes con los grandes personajes que tienen su gran momento después de la Revolución Mexicana, después del cierre de 1920, de la etapa armada victoriosa con el plan de Agua Prieta. Tienes a Escudero en Acapulco, a Primo Tapia en Michoacán, a Úrsulo Galván y compañía en Veracruz. Y entonces encuentras además un montón de variantes como el uso de todas las formas de lucha combinadas, por ejemplo, que es súper interesante, combinación de lucha electoral, lucha social, organización campesina, trabajo con comunidades indígenas. O sea, encuentras de asumir lo femenino, tanto de repente descubres a Escudero reivindicando el espacio de las mujeres en la sociedad acapulqueña, como a Carrillo Puerto convertido en precursor de algunas de las demandas del feminismo de la época, el voto a la mujer chingada, y entonces, bueno, tú dices, Carrillo, ¡ah, caray! Pero además está ligado de origen al zapatismo, con lo cual todavía lo hace un personaje mucho más interesante. Luego, de postre, tiene una vida romántica absolutamente desquiciada y por lo tanto se convierte en factor de interés, ¿no? Y de repente, pues, Carrillo salían para tenerlo en la mano. Y yo insisto, ¿de dónde venimos? Pues la respuesta es los que estamos hoy en la izquierda, en este país, o en una de las izquierdas, seamos justos, porque hay bastantes, afortunadamente, pues venimos de esta generación de luchadores de los años 20. ¿Por qué, Armando, por qué un personaje de ese tamaño, con esa importancia para muchos temas, el feminismo que acaba de mencionar Paco, el indigenismo visto de otra manera, él mismo hablaba maya, el reparto agrario influido por su presencia en el zapatismo, etc. Y después ese glamour romántico que finalmente tiene con Alma Reed y la canción Peregrina, que finalmente eso queda ahí todo el tiempo, ¿no? La obra de Rosado y de Ricardo Palmerín, pues se convierte en una especie de mito romántico. No mito, una historia romántica. Pero entonces, siendo un personaje así, ¿por qué estaba tan olvidado? ¿Por qué está tan olvidado? Miren, yo creo que hay cuando menos dos factores. Primero, el momento cumbre del proceso yucateco, no de Carrillo Puerto, sino el proceso en Yucatán, está un poco fuera de los tiempos clásicos, de los tiempos ortodoxos de la Revolución Mexicana. Se desarrolla después del 17, de la firma de la Constitución, y en sus momentos más espectaculares, por cuanto que Felipe Carrillo Puerto y el socialismo está gobernando Yucatán durante dos años, durante el tiempo que se lo permiten, estoy hablando del 23, el 22 y el 23, está un poquito como fuera de tiempo, está desfasado el resto de la Revolución. Lo que sucede después del 17, después del 20, ya no es la Revolución Mexicana. Y lo que sucede en Yucatán después de esas fechas, es el momento más importante de la historia de la Revolución en Yucatán. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué es Yucatán? Yucatán, como todos sabemos, no es México. Yucatán es una península que está ahí pegada por un ismo, pero que hablan de otra manera, y viven de otra manera, y tienen su propia historia. Esto es una broma, claro, pero no tanto. Resulta que tanto Yucatán, es muy yucataquista, y muy a veces peninsular, pese a que se llevan mal con los campechanos, y mucho más todavía con los de Quintana Roo, porque se les arrebató el territorio, pese a las diferencias, Yucatán y su visión peninsular, es casi de una isla cultural, política, histórica, y también para nosotros es un lugar ajeno, un lugar extraño. Es un lugar al que deberíamos haber ido a refugiarnos del coronavirus, si hubiera respetado las islas, pero no las respeta. Yucatán ha sido visto como parte ajena de la historia de la revolución mexicana y de la historia de México en general, y creo que esto está mal. Y la revolución en Yucatán se despliega en su forma más intensa, fuera de tiempo, diríamos, fuera del tiempo del resto de las revoluciones. Paco dijo correctamente, son los momentos brillantes del agrarismo radical rojo en Veracruz, en Durango, de Úrsulo Galván, de José Guadalupe Rodríguez, de Primo Tapia ciertamente en Michoacán, de los Escudero en Guerrero, pero en el caso de Yucatán no es simplemente una corriente muy radical o un movimiento muy radical, sino es un partido que gobierna, es un partido que gana elecciones, y es un gobierno que hace transformaciones profundas en la estructura de Yucatán, lo que puede hacer en dos años. Entonces, ahí tenemos no una corriente revolucionaria, un movimiento social radical, sino una verdadera revolución social, política, económica, un modelo económico diferente en años que ya son de pos-revolución. Y, en efecto, corresponde con la crisis que provoca la emergencia del delagüertismo, y ahí sí, el delagüertismo es el fin de la revolución yucateca en su modalidad radical, en su modalidad carrillista. Pero debo confesar que sí, que es una biografía apasionante y que no comparto la exaltación de Peregrina y de su vida romántica, porque en realidad es muy, 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 sí, está lógicamente en el libro, pero es algo que sucede cuando él ya es presidente y durante algunos meses... Gobernador. Perdón. Dije presidente y no es un lapsus completo, porque el modo en que se maneja la política de Yucatán es un modo bastante, bastante, como si la federación fuera un referente externo y un peligro y un riesgo y una ventaja, pero siempre como un factor bastante externo. En todo caso, sí, cuando es de gobernadores que conoce a esta periodista gringa, es cuando se enamoran, es cuando él se divorcia finalmente y es cuando trataría de casarse con ella, cosa que ya no puede hacer porque no se lo da la vida, pero son unos meses nada más al final. Y claro, pues se ha hecho toda una construcción. Están canijos. ¿Cuándo tenemos el manuscrito, Armando, la versión final? Estoy agregando algunas cosas nuevas que no tenía yo, porque el coronavirus se me atravesó cuando yo pensaba pasar unas semanas en Yucatán visitando ciertos lugares y platicando con algunos investigadores y no lo pude hacer, lo tuve que hacer a distancia. Estoy acabando de revisar, más bien de incorporar algo de información nueva. Yo tendré ya el manuscrito en su versión final, no la versión definitiva. Habrá que revisarlo en unos 10 días no más y por lo tanto podrán ustedes estar trabajando con el manuscrito en no más de 15 o 20 días. Yo creo que es un libro importante y que forma parte de todo un proceso en que tenemos que tener en las mesas del fondo a Carrillo, a Escudero, a Primo Tapia, a las ligas, las ligas, las ligas agrarias veracruzanas, a los alacranes de Durango. Creo que es una de nuestras tareas poner la historia olvidada en el centro del debate de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Sin duda y creo que además no mencionaste, pero el revisar, por ejemplo, estos procesos regionales, Yucatán en particular, permite repensar también el propio zapatismo, zapatismo de Morelos, Puebla, Oaxaca, etcétera. Parece que estuviéramos hablando de algunos de los temas que hoy en el campo, que es un tema que yo conozco, están muy vivos. Entonces, sí, estamos ya dando vueltas sobre lo mismo, pero ciertamente lo que pasó en Yucatán hace 100 años nos sirve para espejear mucho de lo que está sucediendo hoy en México 100 años después. Un gusto estar con ustedes. Les voy a comentar sobre las jornadas de fomento que estamos haciendo en línea con el Estado. Trabajamos el pasado fin de semana con las y los mediadores de Guerrero. En estas jornadas, ahora virtuales, por la realidad que estamos enfrentando, nueva experiencia para las mediadoras y mediadores, nueva experiencia también para nosotros. ¿Qué buscamos con estos encuentros, estas jornadas de fomento en estas salas, con las salas de lectura? Lo primero tiene que ver con retomar los trabajos que hicimos el año pasado. En algún otro momento ya les había comentado que recorrimos 30 estados. Bueno, estamos retomando el trabajo con estos estados para ver qué sí nos salió, qué no nos salió, qué tenemos que fortalecer, qué aprendizajes tenemos de esa experiencia de trabajo en red, de trabajo colaborativo de abajo hacia arriba entre mediadoras y mediadores. El sentido de esto es ninguna sala de lectura se puede sentir sola. El segundo momento tiene que ver ya con un trabajo más lúdico, más creativo de hacer el perfil de su sala de lectura, el perfil del mediador, en donde los mediadores hablan de por qué iniciaron la mediación, por qué les gusta, qué les emociona, cuáles son sus sueños y sus objetivos, cuáles son los retos y las necesidades que tienen hacia adelante. Pero además hay otro momento muy interesante en donde una persona que es significativa para las salas de lectura en el Estado nos acompaña. En Guerrero estuvo Martín Donalmeyotl, que es indígena, escritor, poeta, está haciendo su doctorado, un referente importante para las salas de lectura. Y con él hablamos de la brecha que tenemos y todo lo que nos falta en torno al fomento a la lectura y las lenguas originarias. Posteriormente es una plática con una charla con Paco, con Paco Taibo, muy horizontal, muy fraterna, muy abierta. Ahí sale el tema de las nuevas tecnologías, de los pueblos originarios y el fomento a la lectura, de un festival virtual que se pudiera hacer en Guerrero, de un mayor cobijo a los paralibros. Hay 10 paralibros allá y 8 manejados por este excepcional voluntariado de salas de lectura. El tema del fomento a la lectura y los derechos humanos y cómo tiene que crearse esa nueva narrativa desde ese discurso que tenemos que construir entre todas y todos para entender que el fomento a la lectura es un derecho y es un derecho cultural. Esos son como los momentos de trabajo en estos tres días de este ejercicio virtual. y las salas de lectura sirven con dos trabajos regionales y colaborativos. Uno de ellos es el mapa de localidades lectoras con sentido y el otro es la planeación del trabajo que podrían hacer de manera conjunta como regiones hacia adelante. Lo que tiene que ver directamente con el mapa es una cosa muy rica porque son todos los actores que están en el territorio. Ellos hacen un mapa con íconos inventados por ellos o inventadas por ellas y describen a su comunidad puede ser desde la colonia el municipio la región y alzan la mirada y no solamente se ven primero entre las salas de lectura sino con otros actores trabajando y haciendo un trabajo colaborativo para hacer circuitos de fomento a la lectura. Ese es el trabajo que mostraron en estas jornadas virtuales y además cerraron con una reflexión en torno a cómo se ven trabajando estas regiones de manera colaborativa primero región por región y luego sumando esas regiones cómo se ven trabajando el fomento a la lectura en el Estado. Amigos de Desde el Fondo es gran gusto saludarles yo soy Eduardo Limón y esta es la sección internacional en la que vamos a dar consigna de las actividades muy recientes que hemos desarrollado en diversas ferias a lo largo de Latinoamérica por principio de cuentas déjenme contarles que en días pasados se llevó a cabo la FIL Lima Becky Urbina presentó algo azul en compañía de Marta Rivapalacio Jorge Slava y Gustavo Rodríguez también tuvimos una conversación muy interesante llamada Mujer y Ciencia en la que Julieta Fierro una de nuestras grandes especialistas divulgadoras de la ciencia en el país y en el mundo particularmente en nuestra región se presentó junto con Gustavo Rodríguez Elisa Raraz quien es ni más ni menos que el director del Fondo de Cultura Económica en Perú a quien le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido Gustavo también tuvimos oportunidad de presentar la novela de Carlos Bardem Mongo Blanco en bueno naturalmente compañía tanto Carlos Bardem autor autorazo de Mongo Blanco y Gustavo Rodríguez nuestro director de la subsidiaria en Perú quien también anduvo por allá y finalmente no por ello en último lugar pero sí finalmente como parte de nuestras actividades dentro de la FIL Lima tuvimos oportunidad de presentar un conversatorio sobre feminismos entre Marta Lamas personaje que todos ustedes conocen y que tiene evidentemente no mucho muchísimo que ver con el tema y Victoria Guerrero especialista peruana quien también estuvo reflexionando acerca de ello esto en lo que tiene que ver con la FIL Lima que como ya les mencionaba recién acaba de concluir y bueno tuvimos ahí oportunidad de estar pues como son ahora las cuestiones en todo lo que tiene que ver con la coyuntura de manera virtual de la misma forma nos presentamos en la Feria Internacional del Libro de Panamá Virtual Gerardo Horacio Porcayo con su grande novela de ciencia ficción Volver a la piel también tuvimos oportunidad de presentar la antología inventada de Rafael Coutois o Coutouzcois perdón Coutouzcois en fin Rafael Coutouzcois se presentó con la antología inventada y también tuvimos oportunidad de mirar la presentación de Ariel Dorfman quien en la suya llevó a cabo esta reflexión sobre sus dos textos muy recientemente publicados en el Fondo de Cultura Económica Alegro novela espléndida policiaca en la colección popular y Chile Juventud Rebelde que como ustedes saben se encuentra como parte de Vientos del Pueblo finalmente recién el domingo pasado tuvimos la función de cuentacuentos con Marcela Romero presentada por Sarí Aleine en fin las actividades que tuvieron que ver tanto con la FI Lima como con la Feria Internacional del Libro de Panamá Virtual por allí vienen muchas más actividades y aquí tendremos el gusto de irlas consignando para todos ustedes esto es desde el fondo esta es la sección internacional se despide de todos ustedes Eduardo Limón estamos con Eduardo Jalfon un gran escritor guatemalteco y gran amigo también novelista pero sobre todo cuentista y pues me da mucho gusto saludarte Eduardo verte por fin a la distancia y estar contigo ¿cómo estás? igualmente igualmente Luis Arturo muy bien aquí en Francia en el sur de Francia pasando estos momentos tan extraños para todos pero nos tocó en Francia nos tocó vivir el encierro y la pandemia aquí primero en París y ahora en el sur de Francia y bueno pues momentos tan extraños pero que también nos han permitido estos lazos estos acercamientos esta forma de estrechar distancias de hacerlas más cortas si lo que ahora nos reúne es este un motivo de alegría que es que nuestro Vientos del Pueblo nuestro último Vientos del Pueblo es precisamente un cuento de Eduardo un cuento que a mí me gusta mucho y que me pone muy contento que ya salga a la luz porque platicamos hace ratito fuera de cámaras que lo mandamos justo antes de que empezara los cierres la pandemia esta situación y que se quedó atorado en la imprenta con los cierres de imprenta y por fin está nuestro nuevo Vientos del Pueblo sobrevivir los domingos que es un cuento muy entrañable un cuento repito que a mí me gusta mucho pero que me gustaría que tú nos platicaras un poquito pues de qué va de qué qué dice ese cuento es un cuento Luis Arturo que escribí hace muchos años 2013 me parece 2014 si no recuerdo mal tras una visita un viaje que hice a Nueva York un viaje un viaje corto en el cual fui invitado a visitar un antro raro un antro un apartamento en Harlem y la amiga que me invitó no me decía mucho al respecto me decía tienes que ir a conocer este lugar entonces fui más o menos a ciegas y el golpe de la visita el golpe del espacio fue tan fuerte que surge luego este cuento no quiero contar mucho para no arruinar es un cuento muy muy corto muy musical está ahí mi atracción o mi pasión por el jazz especialmente pero también hay otro elemento de esa visita que me quizás me sobrecogió y ahora lo veo a posteriori desde ahora viendo para atrás y es que yo tenía muy presente en ese momento los inicios de un tema grande para mí el tema de los hijos y el tema de la muerte de un hijo estos dos momentos el nacimiento de un hijo y la muerte de un hijo que son temas muy profundos en el texto yo no lo sabía en ese momento yo escribí el cuento simplemente por el golpe que recibí como un como un estenógrafo casi viví la experiencia y luego la narré luego muchos años después veo todos los ejes que se estaban cruzando en ese momento en mi vida y en ese texto no bueno es también sin arruinarles mucho es un cuento en el que tú pones un ambiente y lo demás se escucha digamos que es como una melodía alguna vez platicando contigo te decía es como si se escuchara a través de una ventana lejana del lluvioso Harlem del lluvioso Nueva York que describes es como si tú pusieras solo el ambiente el espacio y lo demás lo escuchara el lector lo escuchara como esto como un un buen jazz lejano melancólico entre triste alegre esto que tiene el jazz que no sabes que es una música triste pero que te pone alegre o al revés una música alegre que te pone triste y que y que lo logras en unas cuantas páginas de una manera espectacular este cuando decidimos cuando estábamos pensando no sé si recuerdas quién lo iba a ilustrar te dije vamos a darlo a a Edu Edu Molina ilustrador porque ilustra ha ilustrado varias cosas que tienen que ver con la música y vive la música de una manera muy especial ya verán el resultado pero esa es la sensación que me da tú pones solo el ambiente y lo demás se cuenta solo se escucha solo se percibe solo no sé qué opinas ¿sabes qué opino? escuchándote pensé en tres cosas primero lo que dices de la música de los mariachis perdón de la música del jazz yo pienso en mariachis ¿no? en esta música alegre que te pone triste o triste que te pone alegre ¿no? escuchar mariachis para mí siempre siempre ha sido vivir entre esas dos emociones ¿no? la profunda tristeza de algunas piezas y el jolgorio que se da al mismo tiempo casi el jazz funciona más o menos igual creo yo el blues también ¿verdad? y es un tema muy es el tema del cuento el jazz es el tema del cuento la música en general segundo lo de la ventana que dices está perfectamente bien plasmado por Redo y sabes a qué ilustración me refiero él también tiene un momento en las ilustraciones del libro en donde está viendo desde afuera de la ventana lo que está sucediendo adentro del apartamento yo no sé si tú lo hablaste con él o simplemente coincide no se lo dije no se lo dije mira mira qué interesante fue algo coincidente así sí además cuando yo lo vi me pareció fantástico ¿no? fantástico esta imagen que genera ¿no? entre asomarse a la ventana de lo íntimo de lo que pasa en el departamento que es público pero profundamente íntimo también sí 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 y escucharlo a lo lejos como estos dos juegos que te permite la ventana ¿no? el asomarse y también el escucharlo claro y una tercera cosa quizás la más importante en lo que dijiste y que me parece a mí encierra casi una una poética del cuento el cuentista pone el espacio crea el espacio y luego es el lector el que entra y participa y arma el cuento ¿no? el cuento es un género muy participativo es un género que implica al lector que lo obliga a ser partícipe de la historia mucho más que la novela la novela es más de espectador ¿no? estás en el público estás en el cine sentado viéndola el cuento no el cuento requiere más activo un entrar un entrar en ese ambiente entonces como autor de un cuento como escritor de un cuento lo más importante es no decir demasiado ¿no? es esbozar ese espacio es invitar al lector es no decir ciertas cosas y dejar que el lector las perciba casi como si estuviese escuchando música ¿no? casi como un concierto en donde percibes más que razonas una vez que se termina el cuento empieza otro cuento otro cuento exactamente 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 a buscar a tratar de averiguar si ese espacio este es real no es exactamente y eso es algo que se logra muy bien con sobrevivir los domingos que como decía al principio es un cuento que a mí me encanta y pues te agradezco muchísimo la generosidad el el entusiasmo que le has puesto a este proyecto de vientos del pueblo para que sobrevivir los domingos llegue pues a miles de personas en todos los rincones de de México y de América Latina ¿no? es un honor Luis Arturo lo sabes es un honor cada cada texto cada libro tiene su tiempo y su momento tiene su su manera de gestarse y este con todo y pandemia y con todo el cierre de imprentas y con todo lo que ha pasado en el último año también tendrá el suyo y me hace muy feliz de verdad poder llegar a los lectores mexicanos con ustedes y con este texto una librería es algo más que un establecimiento donde se va a comprar un libro a secas una librería es un recinto donde vas a congraciarte con el saber con el conocimiento donde vas a entablar una comunicación con un autor donde vas a ver opciones de las diferentes áreas que buscas y que quieres explorar y donde te vas a encontrar siempre cosas enormemente interesantes una librería es para muchos como yo un salón de entretenimiento y una maravillosa oportunidad de nutrir tu biblioteca como esta que tengo aquí para finalmente hacer una gran colección de libros soy Horacio Franco flautista Ernesto Cardenal ha sido una figura central del panorama cultural nicaragüense y de toda habla hispana murió recientemente en marzo de 2020 pero tuvimos la enorme fortuna de que logró viajar a nuestro país a finales del año pasado para presentar nuestra edición en la colección de poesía de canto a México un poemario que le dejará claro al lector la estrecha relación entre cardenal y nuestro país canto a México envuelve al lector en una búsqueda de los orígenes de los pueblos mesoamericanos con cantos a nezahualcóyotl que salcóat y bueno debido a su deseo de encontrar las raíces que podrían ser olvidadas conjuga la grandeza de los tronos mesoamericanos simbólicos y literales con la delicadeza de las flores y los colores que dialogan con la poesía el autor denota un profundo conocimiento teológico un pensamiento revolucionario que transmite la vida fantástica de los pueblos antiguos y la deconstrucción de imágenes nostalgias y referencias místicas el autor nos advierte en el plefacio no soy mexicano pero soy de los muchos no mexicanos que aman mucho a México conocí a México desde mi temprana juventud y he vivido mucho en México y como muchos otros no mexicanos de México he sentido a México como mi patria pero para conocer mucho más sobre Ernesto Cardenal está aquí conmigo Andrés Ruiz hola Andrés hola Rocío hola a todos muy buenas noches pues sí Ernesto Cardenal es un gran poeta latinoamericano nació en 1925 en Granada fue sacerdote teólogo traductor escultor y desde luego un enorme poeta como bien tú dices en 1942 él viajó a México incluso estudió en la facultad de filosofía y letras aquí en en la ciudad de México y aún más se vinculó a los poetas que fundaron la revista El Corno Emplumado la revista de Mondragón y de Margaret Randall incluso Allen Ginsberg que estuvo estuvo ahí es decir la vinculación con nuestro país se da tanto en sus estudios como en su propia poesía la revolución de abril de 1954 en contra de Anastasio Somoza García el padre del dictador que cae después en 1979 y una vez que esta es frustrada esta insurrección y es convenado en ausencia a muchos años de prisión justamente de ese tiempo son sus poemarios La Hora Cero y Canto Nacional que son muy impresionantes en 1957 su vida da un cambio y se entra a la abadía Trapense de Nuestra Señora de Getsemaní en Kentucky ahí hace una amistad muy entrañable con Thomas Merton que incluso si uno tiene interés en conocer esta esta vinculación a quien a él lo llamaba Merton el cardenal le decía que había sido su padre espiritual y te digo esta esta vinculación se puede ver muy bien en un tomo que recoge 90 cartas entre Merton y cardenal que se llama correspondencia que es muy impresionante en 1959 estudió teología nuevamente en nuestro país viene a Cuernavaca y aquí es donde estudia teología y en 1965 es ordenado sacerdote en Managua ahí funda una una comunidad cristiana en el archipiélago de Solentiname junto a campesinos y artesanos muy importante pero en 1977 muchos de estos jóvenes de la de Solentiname se unen a la primera insurrección en contra del frente sandinista y a raíz de eso Somoza manda su guardia nacional a Solentiname y es destruida la comunidad justamente en esta en esta comunidad de ahí viene también otro libro hermosísimo que se llama El Evangelio de Solentiname en 1963 cuando ya una vez bueno triunfa la revolución y al triunfar la revolución Ernesto Cardenal es nombrado ministro de cultura del gobierno sandinista en 1963 Juan Pablo II visita Managua y reprende brutalmente a muy de forma muy grosera diría yo a Cardenal incluso lo le quita su su la capacidad de sacerdotal y un año después él rompe Cardenal con los sandinistas y se une junto con Yoconda Bailey y Sergio Ramírez a un movimiento opositor a la corriente principal que gobierna en Nicaragua esta es en la parte política él en lo poético él es discípulo de José Coronel Urtecho y él se une y forma parte de la generación del 40 junto con Ernesto Mejía Sánchez y Carlos Martínez Rivas tiene una voz poética absolutamente sólida y reconocible muy cercana al modernismo estadounidense de Ezra Pound de William Carlos Williams entre sus grandes obras está Los Salmos la oración por Marlene Monroe y luego él empieza a vincularse a una concepción científica y de ahí están sus libros Canto Cósmico y Telescopio en la noche oscura como tú bien dices bueno lo obtuvo por su enorme pues y entre muchos otros el premio de la paz que conceden la asociación de libreros alemanes el premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda que recibió de manos de Michelle Bachelet y el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana en 1919 el Papa Francisco le devuelve su capacidad sacerdotal pero en 2020 marzo de este año fallece a los 95 años de edad pero su poesía sigue deslumbrando desde la constelación infinita en la que ahora se encuentra Ernesto Pérez el canto proviene de la patria de la vida allí están los poetas reunidos como en sus academias y concursos literarios aquí en la tierra reunidos bajo el árbol florido como mariposas allá están las flores verdaderas si mi canto no tiene actualidad qué le vamos a hacer flores que perduran no produce aquí la primavera hay que ir a otra parte el esperado de los poetas el que escucha la poesía el que se hace presente en flores y cantos a él ofrezco flores y libros pintados los atabales del cielo disipan mi tristeza tamo anchan donde las casas están a la orilla del agua nunca se marchitarán allá los cantos floridos no acabarán mis flores no acabarán mis cantos dejad poetas el pulque de la guerra gratis en línea la próxima semana invitamos a nuestras lectoras y lectores a acercarse a la maravillosa poesía de Ernesto Cardenal y en la medida de lo posible quedarse en Casa Legend en Casa Legend nosotras la maravilla nosotras Kim tienen un amor Gracias por ver el video